Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Kati y pues bueno, en este video les traigo algo muy, muy especial porque es una colaboración que hice junto con mi amiga del canal Lulu Makeup, Marisela, fue quien me invitó a hacer esta colaboración con ella, que la propuesta es súper, súper, la verdad, versátil, algo que les va a ayudar a ustedes. Es un maquillaje diario. En esta ocasión hice un maquillaje diario con productos locos o con productos económicos para que ustedes vean la variedad de productos que utilicé y ustedes pueden ya tener en su maquillaje o pueden fácilmente adquirirlos porque me gustó muchísimo cómo me salió. Bueno, este es un look que he estado utilizando ya por varios días. Si no es así, simplemente no marco tanto la cuenca, pero así es como yo lo hago. Me gusta, se mira muy fresco, muy natural. No es tan, no es tan trabajoso de hacer para nada. Yo tengo el mínimo de tiempo por las mañanas para maquillarme y lo único que hago es esto súper rápido con técnicas muy, 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 muy fáciles. Así que pues bueno, espero y les guste esa propuesta. Y pues bueno, también les invito a que pasen al canal de Marisela para que vean su propuesta de ella, que yo sé que les va a encantar. Este maquillaje es súper, súper lindo, súper bonito. Es muy, muy buena onda. A mí me encanta verla. Y pues bueno, les invito a que pasen a su canal y si les gusta, suscribirse, claro que sí. Ok, bueno, si quieren ver cómo hice yo, qué productos utilicé de bajo costo para hacer este maquillaje diario, te invito a que te quedes a ver el video. Bueno, vamos a empezar con una prebase para rostro. Esta es de Milani, se llama Prime Shield. Y lo voy a aplicar por todo el rostro. Lo que voy a estar aplicando es esta de aquí, que es la de Covergirl, es la Outlast State Fabulous y estoy en el tono Golden Tan. Y la aplicamos por todo el rostro. Voy a estar utilizando este de Bisú, este es en el tono 4. Y lo voy a estar aplicando a mis ojeras y también a aquellas partes donde tenga un poquito más de pigmentación. Lo que yo hago diariamente es utilizar, bueno, más bien sellar mi base de maquillaje y todo lo que hice en crema. Este es el Milani Prep Set & Go. Y también sirve para preparar tu piel antes de maquillaje. Así que este es un polvo que me estaba gustando bastante y la verdad que lo recomiendo bastante. Tiene una textura muy suavecita y me gusta muchísimo. Voy a aplicar con una brocha así. Esta es de Wet n Wild, que también son de bajo costo. Dos dólares o algo así que me gustó. Sellamos todo nuestro rostro. Ya que tenemos listo esto, sé que se ve un contraste como que un poquito blanquecino en el rostro. Pero no queda para nada residuo blanquecino de este polvo. A pesar que es un polvo blanco, es un polvo muy, muy, muy finito, muy translúcido. Que la verdad no se ve la diferencia ni nada así. Vamos a continuar con el resto del rostro. Lo siguiente que voy a hacer es dar un poquito de definición al rostro. No lo hago muy, muy detallado ya que es diario. Es un look diario, es un look. A pesar de que es diario, quiero que se vea mi rostro definido. Y pues voy a estar utilizando estos. Este es de Jordana y es el número 4 Coco. Y este es el Rose Silk número 32 de Jordana. Que también son de muy bajo costo. Con una brocha así. Esta es una brocha de Bisú y es la número 9 que me encanta. Me fascina para el rubor. El contorno es muy, muy apta para esas zonas. Me encanta. Agarro un poquito nada más. Como les digo, no soy muy detallada. Yo en esto del contorno diario simplemente quiero marcar un poquito. Como broncear un poquito el rostro. En lo que no esté tan pálido. Como pueden ver ahí ya contorné o más bien le di un poquito de color al rostro. Vamos a continuar a hacer el rubor. La misma brocha. Este rubor me encanta, son mis favoritos. Este rubor es muy tenue, muy bonito. Bueno, ya que tenemos el rostro ya terminado. Vamos a ir al look de los ojos. Bueno chicas, vamos a comenzar con el look de los ojos. Como ven es algo súper sencillo. Este ojo ya lo tengo hecho. Es de lo más sencillo. Así lo he estado haciendo diariamente. Este look. Y si no le pongo, si no define un poquito la cuenca. Simplemente lo dejo sin ese último tono que le van a estar viendo en este ojo. Me disculparán, mi cejo está súper rebelde. Pero bueno, vamos a comenzar. Voy a estar aplicando una prebase para sombras. Este es el de Milani. Y la pueden encontrar en cualquier farmacia. Y lo aplicamos por todo nuestro párpado. Para realizar este look voy a estar utilizando mi paleta de Bisú. Que yo misma hice. Depoté las sombras. Las sombras individuales de Bisú. Las depoté y las puse en esta paleta. Y aquí está. Aquí están los nombres. Así que pues bueno, voy a estar utilizando estas. Estas sombras son súper pigmentadas. De muy buena calidad. Y muy, muy económicas. Así que pues bueno, voy a empezar con este tono de aquí. Que es el tono vainilla. Y lo vamos a aplicar en todo nuestro párpado. Esta sombra de aquí es el salmón de Bisú. Así que pues vamos a aplicar un poquito de este para definir nuestra cuenca. Vamos a ir con este tono de aquí. Y este es el tono pardo. Simplemente un poquito y lo vamos a poner directamente en nuestra cuenca. Así como de punta. Vamos a ir con este tono que es obsidiana y es una sombra súper negra de Bisú. Agarro un poquito nada más y lo vamos a poner en nuestra cuenca. De esta manera. Esta brocha anterior para difuminar líneas. Agarramos el tono vainilla y lo volvemos a poner en nuestro hueso de la ceja. Ahora lo que vamos a hacer es delinear nuestro ojo. Estoy utilizando este delineador en plumón de L.A. Curl. Así se ve. Y vamos a delinear nuestro ojo. No muy marcado. Algo muy, muy, muy sencillo. Este lápiz de aquí que es de NYC. Voy a ir con este lado que es en el tono negro. Y voy a ir del lado de abajo de las pestañas inferiores. Al ras de las pestañas voy a delinear simplemente la esquina exterior. El tono piel voy a ir en la línea de agua. Voy a aplicar máscara de pestañas. Y esta es la de By Apple. Del tubito rosa que ha sido una de mis favoritas desde hace 10 años. No, no se crean. Pero por ahí. Con esta pomadita de aquí voy a hacer mi ceja. Es la Taming Frame de NYX. Que yo la he estado probando y no me ha convencido. Pero es un producto de farmacia que he estado utilizando para la ceja. Así que vamos a hacer la ceja. Bueno, ahora que ya hemos terminado los ojos. Ahí ya directamente los labios. Puedes estar utilizando dos tipos de labiales. Voy a estar aplicando este tono de aquí. Que es el tono 46 de Bisú. Que es un tono muy, muy bonito. Son algo que hermosos. Pero la verdad que me gustan para el día al día. Y este se ve así porque les tengo otra opción. Ese tono se ve así. Se ve un poquito prendido en la cámara. Pero es un coral muy, muy bonito. Esa es una opción de labial que la verdad me gusta mucho. Se mira muy coral, muy prendido sin la cámara. Pero la verdad no lo es. Y pues esa es una opción. Y te tengo la otra opción. Esta sería la otra opción de labial. También me gusta mucho por igual. Es un rosa muy tenue, muy bonito para el día a día. Así que pues así quedó mi propuesta de esta colaboración. Que hice con mi amiga queridísima del canal Lulu Makeup. Te mando un besote hermosa. Muchísimas gracias por haberme invitado a hacer esta colaboración. La verdad que me divertí muchísimo haciéndolo, también planeándolo de qué productos utilizar vaya. Porque ese es lo que yo he estado utilizando ya por varios días. Pero si nada más quiero irme como algo muy, muy, muy natural. No marco tanto en la cuenca. Pero sí se mira muy bonito, muy fresco. Algo del día a día para el diario. A mí me gustó esa opción. Y aparte les di la opción de maquillaje diario de bajo costo. Como pudieron ver, estoy utilizando productos de farmacia. Pues bueno, espero les haya gustado. Así me ha quedado. Yo me quedo con este labial, definitivamente me encanta. Y pues muchísimas gracias por haber pasado a ver este video. Muchísimas gracias a todas ustedes por suscribirse, por su preferencia, por estar aquí viendo mis videos. No se olviden de pasar al canal de Lulu Makeup para que vean su opción de ella, de maquillaje diario. Tengan en mente que estas son solamente propuestas para que ustedes tengan variedad de cómo maquillarse día a día. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias de nuevo por verme. Les mando un beso enorme y nos vemos hasta un próximo video. Bye.